Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Un fariseo nos cuenta hoy el Evangelio que le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? No era una pregunta tonta, porque los judíos tratan de vivir 613 preceptos. Y claro, no es fácil hacer una síntesis y establecer cuál de ellos es el más importante. Tú, Jesús, no dudas. Enseguida le contestas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Pero claro, ¿quién está en condiciones de pedir un amor grande, un amor sin condiciones? Sólo quien sabe darlo. Sólo una persona que ama con todo el corazón, con toda el alma y con todo el ser, puede pedir ser amado de la misma manera. Hoy nos enseñas que esperas de nosotros un amor grande porque, en primer lugar, el tuyo no tiene medida. Nos amas Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Y es el corazón, el alma y el ser de Dios. Como se cuenta de aquella madre que llegó a casa después de una jornada exigente de trabajo, y qué consuelo abrir la puerta de casa y ver al pequeñín correteando por el pasillo hacia ella con los brazos extendidos. Dejó el bolso a la entrada, se agachó, y achuchándole, escuchó como su hijo le decía, te quiero con todo tu corazón. La madre le sonrió y le corrigió, no, se dice, con todo mi corazón. Pero el pequeño insistió, no, con todo tu corazón, porque el tuyo es más grande. Jesús, tú nos pides quererte con todo nuestro corazón, pero queremos quererte con todo tu corazón, que es mucho más grande que el nuestro. A San José María le hacía pensar mucho cuando detenía su mirada delante de un crucifijo. Y llegó a escribir, Amo tanto a Cristo en la cruz, que cada crucifijo es como un reproche cariñoso de mi Dios. Jesús, yo sufriendo y tú, cobarde. Yo amándote y tú, olvidándome. Yo pidiéndote y tú, negándome. Yo aquí con gesto de sacerdote eterno, padeciendo todo lo que cabe por amor tuyo, y tú te quejas ante la menor incomprensión, ante la humillación más pequeña. Es verdad, Jesús, cuánto me quejo por dentro y por fuera. ¿Cómo me cuestan a veces los cambios de planes, o que no pueda hacer aquello que me gustaría, o comprobar mis limitaciones? Un mandamiento, amarás al Señor tu Dios, que no sé si lo has pensado alguna vez, pero cobra más sentido cuando se enuncia en voz pasiva. Te dejarás amar por Dios con todo tu corazón. Te dejarás perdonar, te dejarás ayudar, te dejarás enseñar. Jesús, yo deseo vivir así, confiando plenamente en ti. Se cuenta de un misionero que animaba a rezar al jefe de una pequeña tribu africana. Y parecía no entenderle, no veía la necesidad de hacerlo. Y le preguntó a aquel jefe de tribu, vamos a ver, ¿usted cuántas mujeres tiene? La pregunta le pilló un poco por sorpresa al misionero, y sin entenderle muy bien, y como dudando le respondió, No, ninguna. Soy sacerdote y los sacerdotes no nos casamos. Pues yo tengo siete. E hijos, ¿cuántos tiene? Hombre, si no tengo mujer, en mi caso tampoco tengo hijos. Pues yo tengo dieciséis hijos. ¿Y vacas? ¿Cuántas vacas tiene? Pues tampoco tengo vacas. Yo tengo cincuenta y dos. ¿Y ovejas? No, tampoco tengo ovejas. Oiga, concluyó el jefe de aquella tribu. Me parece que el que tiene que rezar es usted. Hasta aquí está Historieta. Y todas esas cosas ayudan, pero lógicamente no es lo más importante. Lo más importante es encontrar paz con la que afrontar las cosas y alegría al ser capaces de darle un sentido a lo que hacemos. Y es eso, Jesús, lo que desea es comunicarnos paz y alegría, que después además podamos compartir con muchas otras personas. Pero el mandamiento síntesis de toda la ley tiene un anexo. Porque continúas diciéndole al fariseo, este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como tantas veces justificas tus actuaciones, justifica las actuaciones de los demás. Como si nos dijeses, Jesús, como buscas pasar buenos momentos con los demás, házselos pasar tú a ellos. Como necesitas el perdón para reconciliarte con un amigo o con un familiar al que te das cuenta que has herido, perdona tú también. Y así sucesivamente. También nos pides vivir este mandamiento de amor a los demás hasta esos niveles porque tú lo has hecho primero. Tú eres, Jesús, el buen samaritano que miras lleno de compasión, no mis heridas, sino mis miserias, mis complicaciones mentales, y quieres ayudarme en la medida en que me decido a ponerme en tus manos y confiar en ti, con una confesión bien hecha o buscando descubrir tu querer en el silencio de la oración. Ahora me pides a mí eso mismo, ser buen samaritano, aprender de ti a mirar con compasión y con paciencia a los demás y a rezar, a rezar mucho por unos y por otros. Por eso me esperas, sobre todo el domingo en la misa, para ofrecerme junto a ti. Ofreceré al Padre junto a tu cuerpo y tu sangre mi cansancio, mis luchas, mis horas de trabajo, mis detalles de servicio y de caridad con los demás. También mi recomenzar cuando me ha faltado generosidad o no he sabido hacer mejor las cosas y pido perdón por ello y vuelvo a tratar de vivirlo. Qué impresión que unas, esas ofrendas mías a tu sangre y qué impresión todavía más grande que unas mis ofensas cuando te sé pedir perdón por ellas y lo presentes al Padre en la misa para el perdón de los pecados de tantas y tantas personas que no piden perdón a Dios. Y también como acción de gracias por tantos y tantos que no saben agradecer la bondad y la misericordia de Dios. Qué impresión que mi oración unida a la tuya pueda consolar a los enfermos, a los que experimentan la soledad, a quienes lo están pasando mal. Qué fuerza tienen las palabras de despedida de la misa, podéis ir en paz. Id con paz, nos dices Jesús, con la paz que pongo en vuestros corazones después de haber abandonado en mis manos vuestros afanes. Y llevad esa paz allí donde os encontréis y con quienes os encontréis sin distinción alguna. Allí encontraremos, allí en la misa, tú y yo, la fuerza para saber escuchar a los demás. Nos la dará Él para tener paciencia, para que no nos importe complicarnos la vida por los demás. Madre mía, acabamos la oración mirándote a ti, acudiendo a ti. Tú escuchas nuestra oración, ves los buenos deseos que tenemos. Llévanos por este camino de amor, de amor a Dios y de amor a los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.